Estamos con Bárbara en Antique Tentationi, que se está realizando una jornada especial de helado fest. Bueno, contanos un poco lo que hacen ustedes, que tienen una técnica especial. Hacemos, utilizamos una técnica de gastronomía molecular para hacer helado, donde usamos nitrógeno líquido como método de enfriamiento. Esto nos permite hacer helado en el momento. Les voy a mostrar. Ah, pero el helado no es de nitrógeno. Lo de nitrógeno es como se enfría, no el helado. No, no, porque si no estaríamos teniendo un gran problema con muchos clientes. Está bueno aclararlo, porque la gente escucha helado de nitrógeno y piensa que el helado es de nitrógeno. No, el helado es el sabor de la materia prima que utilicemos. O sea, en este caso les voy a preparar uno de frutillas y moras. Son frutillas y moras reales, junto con un aníbal y nada más. Y esto se echa en el bowl, como estoy haciendo ahora. Y yo voy a empezar a echar el nitrógeno líquido, que es lo que me va a servir para enfríarlo. A ver, ¿cómo es el nitrógeno? Es un gas. Ahí, ¿ves que cae como el líquido? Sí. El humo es que se está evaporando. Se evapora ese nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Congela, pero se va. Y al congelar tan, tan rápido, hace que los cristales de hielo no crezcan. Quede un helado muy cremoso. Y es más efectivo que el hielo, que el... Una heladería tradicional, o como anticipación, es en unas máquinas. En tu lista de preparación, entra una máquina y está un tiempo en esas máquinas. Y de ahí termina siendo el helado. Todo ese proceso nosotros lo hacemos acá, en frente de ustedes, en menos de un minuto. Y eso hace que el helado quede muy cremoso. 100% natural, sin aditivos, sin conservantes, sin esencia. Sin colorado. Y vos pusiste un líquido que era la preparación. Exacto. Y pilla el mora. Y tiene pedazos también de la fruta. Exacto. Lo vas a ver ahora. Y queda tal cual como vos lo pusiste, solamente que congelado. Ahora vas a ver cómo queda. Yo te sirvo uno para que lo puedan probar. Entonces vas a ver cómo queda. Y en el helado feste, aparte están presentando tres tipos de helado. El de ustedes, el de Antic Tentasiani, y el otro que está helandés, que es el helado en rollo. Exacto. Se va a dejar una buchita para probar, debuscarlo, probar el sabor. O sea, es un helado que es muy, muy cremoso, pero no lleva crema. Es un helado al agua. Y sin embargo no parece el helado al agua. Porque el helado al agua es más blanco, perdón, más oscuro y que se note el agua. Exacto, pero en este caso casi eso no existe. Así que nada, que lo disfrutes. Bueno, muchas gracias, Bárbara, y felicitaciones. Gracias.